Enamorado voy por mi camino Lleno de amor brindando mi cariño Enamorado voy por mi camino Lleno de amor brindando mi cariño Enamorado un día conocí Una mujer que cambió mi destino Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría Rodeaguirre y nos vamos a la fama Las mujeres son mi consentida Las quiero mucho, jamás pienso perderlas Ellas son dueñas de mis alegrías Si me faltaran, sin ellas moriría Ellas son dueñas de mis alegrías Si me faltaran, sin ellas moriría Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría Las mujeres son mi consentida Las quiero mucho, jamás pienso perderlas Ellas son dueñas de mis alegrías Si me faltaran, sin ellas moriría Si me faltaran, sin ellas moriría Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría Me dediqué a soñar, me dediqué a cantar Y a un mundo nuevo brillante de alegría